La policía y la fiscalía señalan que una supuesta rencilla fue lo que motivó el asesinato de este joven en el barrio Villaviana. La víctima habría sido vejada, golpeada y quemada. La policía en el Plan 3000 logró aprender a un menor infractor. Este se declaró autor confeso en el asesinato de Alexander Montenegro. El infractor de 14 años relató a la policía cómo fue que mataron a golpes e incendiaron a la víctima... ...por motivos de una rencilla anterior entre presuntos pandilleros. Revancha, lo habrían visto caminando solos y habían visto el momento propicio para tomar revancha... ...y vengarse por anteriores ataques de la pandilla que lideraba este joven. ¿Qué llama la atención la mayor saña que se está aplicando en estos cinco años? Sí, la violencia es sumamente excesiva. Estamos hablando de que no solamente la víctima ha sido producto de la muerte por un golpe en la cabeza... ...sino también de que ha sufrido vejámenes sexuales, ¿no? Entonces tiene que llamar la atención. Y la única explicación para que se haya podido dar esto es la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas. Las investigaciones dan a conocer que Giovanni Camargo Cuellar y Aldair Camargo Cuellar... ...ambos hermanos y pertenecientes a la pandilla Los Deseados... ...serían quienes ayudaron a golpear, desnudar y dejar a la víctima. También presenciaron cómo el menor de 14 años le prendió fuego a Alexander Montenegro. Posteriormente se repartieron las prendas de vestir y abandonaron el lugar de los hechos. Ella ha sido imputada ante el juez de la niñez y adolescencia por la presunta comisión del delito de asesinato. Él ha de alguna manera confesado el hecho. El autor confeso indica que él pertenece a una pandilla, igual que el oxiso pertenecía a otra pandilla. La fiscalía señaló que será imputado ante un juez del menor por el delito de asesinato. Se solicitará que sea enviado a un centro de rehabilitación para jóvenes. Así también se busca a ambos hermanos quienes serían coautores del crimen.